Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablarles sobre la película Genius que aún no se estrena en Latinoamérica, pero cuyo título tentativo en español sería algo así como el editor de libros. Esta película es dirigida por el director inglés Michael Grandash y está protagonizada por Colin Firth, Hugh Law y Nicole Kidman. La película se basa sobre hechos reales de la vida del reconocido editor estadounidense Max Perkins y la relación que tiene este con el joven escritor Thomas Wolfe. La película se desarrolla a finales de la década de 1920, inicios de 1930, en la que Max, editor reconocido por haber publicado obras como la de los escritores Ernest Hemingway y Scott Fitzgerald, se encuentra, se topa y decide publicar la obra de este joven escritor Wolfe. La película en sí se centra en la relación que tienen estos dos personajes, una relación en la que cada cual tiene un carácter sumamente distinto del otro. Por un lado, Perkins es un hombre tranquilo, sosegado, digamos casi frío en su forma de vivir y por otro lado tenemos a este joven escritor Wolfe, que es vehemente, que es hiperactivo, sumamente extrovertido y también cuya única pasión es el trabajo que tiene. Quizás ese sea el lazo que los une a los dos, el amor a los libros, tanto el corregirlo, el leerlos, en el caso de Perkins, como el describirlos, en el caso de Wolfe. La película destaca en primer lugar por los actores que tiene, las interpretaciones de Fear, de Hugh Law y de Nicole Kidman son muy buenas y a cualquier espectador va a llamar la atención de inmediato. También gusta por esta manera, por lo menos para mí, que es la primera vez que veo que una película hace una especie de biopic en que tiene como protagonista central a un editor de libros. Por lo general, estos personajes son pasados por alto, incluso en películas en las que se menciona o en las que están basadas la vida de muchos escritores. Y es aquí lo interesante porque esta película nos muestra ese otro lado de la producción literaria. El editor, no sólo como la persona que corrige los libros del escritor y los publica, sino como el amigo, a veces consejero, de estos personajes, que en muchos casos suelen ser personas sumamente trágicas, emocionalmente inestables, con muchos problemas. Y entonces es el editor que se convierte en una especie de padre, por llamarlo de alguna forma, de estos personajes. También destaco de la película en algunas partes del guión, sobre todo cuando el personaje Wolf discute con Max sobre cuál es el trabajo del editor. Y Max dice algo así como se pregunta si es que el editor en verdad ayuda a mejorar un libro o simplemente crea uno nuevo. Y se pregunta también si es que acaso el original, el que trae el escritor en borrador, llamémoslo así, sería mejor que el producto final corregido. Destaco también los cameos o presencias de los personajes de Ernest Hemingway y de Scott Fitzgerald. Ahora bien, estos personajes no tienen peso dramático en sí o importancia dramática en sí dentro de la película. Se muestran simplemente, creo yo, como una manera de jalar más espectadores. Por lo demás, recomiendo la película. Es una película entretenida. La recomiendo, por supuesto, a aquellos que gustan de los libros, aquellos que aman la literatura y que están de alguna u otra forma vinculados a todo este proceso editorial. Así pues, amigos, que recomiendo esta película. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Hola, amigos, ¿cómo están? Para aquellos que gusten de las novelas de fantasía, quiero compartir con ustedes mi novela La Dama Roja, Relatos del Imperio de Cúdor, que pueden leer completamente gratis en el link que voy a dejar aquí debajo en la descripción. Ya son cientas las personas que la han leído en todo el mundo. Así que, bueno, espero que ustedes lo hagan y que la disfruten tanto como yo al escribirlas. Gracias.